Yo soy de un bello país Con rica naturaleza No soy de la realeza Mi vivir tal vez mejor Grabado en mi corazón Yo llevo muchas bellezas Terminaron las tristezas Y también los sin sabor Terminaron las tristezas Y también los sin sabor Alegría por doquier Fluye de mi alma encendida Y haciendo la recorrida Conocí todo el país Visitando a mi raíz Y a muchos compatriotas Puedo contar muchas cosas De este jardín guaraní Haciendo comparaciones Con otro país hermano No conozco los lejanos Solo a nuestro alrededor Según mi humilde visión Tenemos muchas ventajas El estoicismo de la raza Y el amor a la nación El estoicismo de la raza Y el amor a la nación Habitantes solidarios Se encuentran en cada punto Solucionan todos juntos Los problemas en común Tratan de apagar la luz Algunas autoridades Que hacen barbaridades Porque le falta aptitud Música Yo tengo mucha esperanza Podemos pasar adelante Seguimos en el aguante Y eso me da mucho honor La juventud ya da calor Si uno de nuevo despertar El gigante va a levantar Para un vivir mejor El gigante va a levantar Para un vivir mejor Ahora voy a contar A qué lugar me refiero Sus hombres son puro hierro Y también muy servicial De belleza natural A las mujeres de esta tierra Esta patria bendecida Lleva por nombre El gran Paraguay Música